El Comité Central del Partido del Trabajo Albanés se reúne dentro de dos días en medio de una profunda división interna para estudiar la situación creada por la crisis de los refugiados, que puede desencadenar un malestar popular de mayores proporciones. Por ello, las autoridades se han apresurado a asegurar que se facilitarán 15.000 pasaportes en las próximas semanas. La tímida apertura albanesa comenzó hace un mes coincidiendo con la visita del Secretario General de Naciones Unidas y la incorporación de Albania a la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea. La medida más espectacular fue el anuncio de que se permitiría viajar al exterior. Sin embargo, los incidentes de los últimos días reflejan la frustración por la lentitud en la concesión de los pasaportes y han puesto al gobierno en una encrucijada. Amnistía Internacional ha pedido la mediación de la ONU y ha denunciado la existencia de campos de trabajo para los condenados por intentar huir del país. En todo el día de ayer, solo un avión checoslovaco con alimentos y medicinas con destino a los 25 refugiados en su embajada fue autorizado a aterrizar en Tirana.